Hola, amigas, amigos de toda la República Argentina, ¿cómo les va? Aquí estamos, como todas las semanas, en este casi medio octubre que estamos transitando del año 2020 para dejarles un mensaje, porque lo necesitamos, vaya si lo necesitamos, estamos esperanzador, positivo. Jorge, ¿hay mensajes esperanzadores, positivos en la República Argentina, en el mundo con lo que estamos viviendo por la pandemia? Sí, los hay. Y en nuestro país, en nuestro país, lo vas a ver dentro de unos instantes. Tres empresas modelo por seguir. ¿Por qué son modelos por seguir estas tres empresas? Porque están preparadas con inversiones, con tecnología, con la curiosidad, con inteligencia, con creatividad. ¿Para qué? Para venderle al mundo. Y lo hacen y generan las divisas que hoy, más que nunca, tu país, mi país, nuestro país, necesita. Basta de palabras. Ya te las presento. No te vayas de ahí. Sí. Atención, país. Muchísimas gracias, Andrea Gustavo, por prestarse a este reportaje. ¿Cómo les va? Buen día, Jorge. ¿Cómo estás vos? Bien, muy bien. ¿Qué tal, Andrea? ¿Cómo te va? Bien, muy bien. Gracias por convocarnos. Contame un poquito de tu empresa que, entiendo, Andrea, ha creado tu padre cuando era un joven. ¿Cómo sos vos ahora? Sí. Bueno, nosotros estamos en 9 de julio, provincia de Buenos Aires. Somos una pyme familiar que fue fundada en el año 73. Bueno, mi padre fue uno de los socios fundadores con uno de sus hermanos y un par de amigos, que cada cual tenía una función diferente en la empresa. Ellos venían, algunos de ellos venían del sector industrial, metalmecánico, de otra empresa que también estaba en el ruro de maquinaria. Pero bueno, empezaron con muchas ideas, muchos proyectos, a formar una nueva empresa, que en aquel momento fue mutando de nombres hasta que logró consolidarse con la marca Yomel. Yomel, y así arrancaron en un taller en la ciudad, en lo que era una casa. Y bueno, finalmente aquí en esta empresa donde estamos hoy, en esta planta, que es la planta principal de Yomel, que es en la Ruta 65, se fundó aquí esta fábrica en los 80, y bueno, desde aquel entonces estamos en el rubro de la maquinaria desarrollando principalmente cinco grandes líneas de producto, que tienen que ver con fertilización, magnificación y forrajes, una línea de esmalezadoras, de hojas niveladoras, y bueno, equipos que son adecuados para lo que nosotros llamamos fruticultura y horticultura dentro de las economías regionales. En todos estos años llevamos 47 años en el mercado, afianzando la marca en Argentina y también en el exterior, donde tenemos representación en más de 20 países. ¿Dónde naciste, Andrea? Nací acá en 9 de julio. ¿Dónde hiciste la escuela primaria? También, en 9 de julio. ¿Y la licenciatura dónde la hiciste? Viajé a Buenos Aires, donde pude hacer mi licenciatura en la UADE, en la Universidad Argentina de la Empresa, y bueno, y lógicamente una vez viviendo en Buenos Aires empecé a buscar trabajo y a desarrollarme profesionalmente, a aprender un poco de todo, ¿no? Fue una muy linda experiencia porque realmente, más allá de poder estudiar una carrera que no es poco, uno al dejar la ciudad e irse a vivir a otro lado, tiene que aprender muchas cosas. Más en una ciudad grande como Buenos Aires, desde mantenerse económicamente, desde trabajar, cocinar, ordenar el lugar donde uno vive, y bueno, siendo chico y viviendo en la casa de los padres, esas problemáticas no las tiene, entonces la posibilidad de salir de la ciudad realmente es enriquecedora en todos los aspectos. Entonces, bueno, cuando pude volver a 9 de julio decidí volver, ya era con la idea de poder empezar a formar parte de la empresa, que siempre estaba abierta y esperando, pero quise hacer mi experiencia primero porque entendía que todo lo que pudiera aprender afuera me iba a formar como persona y como profesional principalmente, para luego poder en la empresa dar mi experiencia y bueno, lógicamente seguir aprendiendo otras cosas que me estaban esperando acá, ¿no? Tengo que preguntarte el nombre de mamá. Silvia, Susana. Silvia con tres mujeres y así que tu padre tiene cuatro mujeres por ahora, ¿no? Sí. Muy bien. ¿Y qué son tus padres para vos, Andrea? Y mis padres son los más importantes porque realmente uno con el paso de los años va valorando todo esto que yo contaba, ¿no? Principalmente. No solo las enseñanzas y la educación que nos pudieron brindar, pero más que nada también la libertad de poder elegir y de poder uno tomar sus propias decisiones, equivocándose, va muchas veces tomando los caminos no adecuados, los más largos para llegar al mismo destino. Entonces, bueno, uno no tiene que perder de vista el lugar que ocupa con humildad y con responsabilidad también, ¿no? Es que familia como la tuya, en la unidad, en la inteligencia, en la laboriosidad, se avanza adelante como lo estamos viendo aquí en este programa con muchas familias empresarias del campo de nuestro país. ¿Cómo te va, Gustavo? Vos también veo que sos muy estudioso, amigo. Naciste ahí en... ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estás? Buen día. Buen día. ¿Naciste en el 9 de julio, Gustavo? No, yo nací en Capital Federal. Mira vos. ¿Y por qué te fuiste a 9 de julio? Me fui a 9 de julio por una propuesta y una conversación que tuve con Jorge Médica, el padre de Andrea, previo a haber conocido también a Andrea. Y realmente había un proyecto dentro de la compañía. Ellos entendieron que mi perfil y mi condición de trabajador podía estar alineado a los objetivos de la empresa. Creo que coincidimos y hace ya tres años que estamos codo a codo trabajando todos los días para... Yo me volqué por el tema agropecuario porque mi padre era productor. Entonces vi desde ahí un horizonte donde yo podía realmente crecer y desarrollarme. Así que estudié en la Universidad Católica. Tengo dos graduaciones, una Tecnicatura y una Ingeniería, con una especialidad en Sotecnia, que ya prácticamente la Universidad Católica no la tiene. Ya quedó como un programa viejo. Después, por la vuelta a la vida, la profesión, tengo dos posgrados. Uno hecho en el extranjero, en Estados Unidos, y otro acá en la Argentina, en la Facultad de Medicina Veterinaria. Eso nació porque yo trabajé varios años en laboratorio y generé una serie de productos para todo lo que tenga que ver el campo metabólico del ganado. Entonces me convocaron, se enteraron que yo estaba en eso y me hicieron participar en un curso de posgrado que es Metabolismo en la Cabeta. Y después, bueno, son muchos años, son casi 36 años de trabajo como profesional. Así que creo que la formación mía es más técnica, lo hago el día a día. Es más, ahora en Shomel también me sigo capacitando todos los días porque hay el universo de lo que es la agroindustria y nos lleva a un desafío permanente y no nos podemos quedar. Nos sentimos jóvenes, seguimos estudiando. Muy bien. Es que los estudios no terminan nunca, querido amigo. ¿Cuáles son, Gustavo, las actividades de esta empresa hoy? Y vos como jefe de productos, ¿cuál es tu actividad en particular? ¿Qué gente te rodeas? ¿Quiénes son? ¿El adelanto tecnológico es importante? Supongo que sí, pero sin el factor humano sabemos que no alcanza. ¿No es así, Gustavo? Es una pregunta que la vamos a contestar paso a paso. La actividad de Shomel, por lo menos la visión como empresa, es estar siempre en el presente, en algún momento productivo, junto al productor. Por eso, al inicio, como muy bien nos indicó o trató de expresar Andrea, tenemos tanta variedad de productos y segmentados. Fertilización, líneas de corte, movimiento de suelo, siembra, enificación, básicamente hacen una palestra de productos que rondan los 60, con algunas derivaciones y configuraciones que podemos todavía multiplicar. Ese es el contexto donde nosotros nos tenemos que mover y la filosofía en la cual Shomel se estableció en el mercado. En cuanto a mi función, es básicamente hacer aportes desde el área comercial, porque el jefe de producto es un poquito, también una de las patas de marketing, pero en esta compañía tiene un área específica. Entonces, abastecernos, ver, relevar y organizar ideas para que salgan nuevos productos al mercado. Es más, nosotros estamos lanzando nuevos productos y estamos en una avanzada, por ejemplo, en el área de siembra y en el área de, en el segmento, mejor dicho, de lo que es enificación, sistema de conservación de forraje. Para eso, la dotación estoy yo y otro colega, que es el ingeniero Agustín Nadal, es también de la Universidad Católica, mucho más joven, con muy buena preparación, que preparamos todo lo que es el material de capacitación para nuestros comerciales, tanto para la Argentina como tenemos comerciales que también accionan en extranjero. Ayudamos y asistimos a las áreas técnicas, tenemos un muy buen cuadro de técnicos que son nuestros servicios a campo y realmente alternamos con otras actividades que tienen que más bien ver con órdenes internos de implementación, por ejemplo, de algún protocolo de trabajo que se va ayornando en cuanto a la dimensión de la empresa. Más o menos es esa la, lo que puede llegar a abarcar hoy la jefatura de productos, pero es muchísimo el trabajo que tenemos, muchísimo, realmente demasiado. Muy bueno. Andrea, por último, porque me queda un muy poquito tiempo, la pandemia para el campo, de acuerdo a la experiencia que nosotros tenemos en los últimos tiempos que venimos entrevistando a mucha gente, no ha parado el campo, al contrario, hay muchos sectores que han crecido. Sí, 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 justamente. Y nosotros, fue un asombro para nosotros empezar luego de marzo, principalmente abril, cuando notamos justamente una demanda muy importante del sector, bueno, nos sorprendió mucho porque el contexto era muy desalentador para todos, pero justamente es así, el campo no para. Si hay un sector de la economía que no tiene feriados, no tiene domingo, no tiene sábado, no tiene vacaciones, ese es el campo. Entonces, realmente somos afortunados, nosotros lo decimos, somos afortunados de poder pertenecer a un sector de la economía que pese al contexto global no ha tenido que bajar los brazos ni descontinuar las actividades, por el contrario. Afortunadamente es así, el campo está vivo, el campo sigue en marcha, el campo sigue aportándole con empresas como ustedes lo que el país necesita. Son un ejemplo por seguir. Lo despido por ahora porque espero verlos personalmente cuando pase la pandemia. Con el corazón, mi abrazo es con el corazón y con la mente. Hasta siempre. Gracias por la convocatoria para participar en esta entrevista con ustedes. Gracias a vos. Ahora vamos a ver un documental de la empresa de ustedes. Yomel es una PyME fundada en la ciudad de 9 de Julio, provincia de Buenos Aires. La empresa nació por la iniciativa de un grupo de jóvenes soñadores liderados por Jorge Médica que en 1973 abrieron las puertas de un negocio de maquinaria agrícola con marca propia. El paso de los años fue testigo de la evolución del emprendimiento mediante la expansión en la comercialización de sus productos y la fabricación de diferentes modelos a lo largo y ancho de nuestro país. Así, desde hace más de cuatro décadas, Yomel se especializa en brindar soluciones para el productor agropecuario. En la actualidad, la empresa cuenta con un plantel de 130 empleados. Entre ellos, se encuentran varios integrantes de la familia médica. Su actividad principal es la fabricación de productos para el agro. Desmalezadoras, fertilizadoras, cegadoras, cortahileradoras, rastrillos, roto-enfardadoras, hojas niveladoras, tracto-elevadores, rastras, cinceles y otras maquinarias para el campo. En números, fabrica una paleta que ronda los 60 productos. Yomel dispone de una red de ventas y servicios que alcanzan todos los puntos de Argentina. Esa red está compuesta por concesionarios ubicados en las principales ciudades de nuestro país. La firma cuenta también con una larga trayectoria en actividades de comercio exterior. A la fecha, efectúa un trabajo continuo para desarrollar y fortalecer sus redes de distribución. La empresa tiene presencia comercial en más de 20 países. Entre ellos, se encuentran diversas naciones latinoamericanas, así como Francia, Kenia, Sudáfrica, Nueva Zelanda, Australia y Angola. Cada uno de los integrantes de la compañía asume un compromiso de calidad que se ve reflejado en sus productos y servicios. Diseñar, construir e implementar mejoras es la filosofía de trabajo que aplica día a día. YOMEL Soluciones para el agro agrovalcarce, maquinaria agrícola nueva y usada, sembradoras, tractores, acoplados, fumigadoras, palas y máquinas de parque, servicios de reparación y venta de repuestos. Agrovalcarce, comparte el orgullo de trabajar por nuestro campo junto a la prestigiosa empresa YOMEL, agrovalcarce, maquinaria agrícola. Agrícola comercial, concesionario agrícola, venta de implementos, repuestos, accesorios y prestación de servicios, servicio postventa en amplia gama de marcas y asesoramiento técnico. Desde Mar del Plata acompañando a la firma YOMEL, Agrícola comercial. Portón comercial, implementos agrícolas nuevos y usados en Rafaela Santa Fe, somos sinónimo de calidad, seriedad y excelencia. Portón comercial, saluda a la empresa YOMEL y la felicita por la labor que día a día lleva a cabo por nuestro campo. Bueno, muchísimas gracias por prestarse a este reportaje, amigos, Ingrid, Pedro, Lucía. ¿Cómo están? ¿Cómo estás, Jorge? Buen día. Buenos días. Bueno, Ingrid, veo que has creado junto a tu esposo, ¿cómo se llamó tu esposo? Rogelio. Con Rogelio, una familia en primer término, que es importante, hay que revalorizar el sentido de la familia, entiendo, para revalorizar el sentido de la vida y en este caso una familia empresaria. ¿Dónde naciste, Ingrid? Yo nací accidentalmente en Córdoba, pero hice toda mi vida en Rosario, o sea, soy cordobesa en el documento y en el resto de la vida Rosarino. ¿Tus padres viven, Ingrid? Fallecieron los dos, mi papá era sueco, falleció ya hace muchos años y mamá falleció hace cinco años. ¿Qué fueron tus padres para vos, Ingrid? Bueno, mis padres son todos, digamos, soy el resultado de ellos estudiando genética, uno aprende, te dicen en algún momento que uno no es un ser en sí mismo, sino que es el contenido que tienen los genes para pasar de una generación a otra, eso me dijeron ninguna vez. Bueno, y de ellos, soy ellos, digamos, una nueva, una versión diferente y mis hijos son la nueva versión de la nueva combinación. Claro. ¿Cómo se conocieron con tu esposo? En la facultad. Ah, mirá vos. Somos dos exalumnos de la misma facultad, nos graduamos casi al mismo tiempo. ¿Dónde hiciste la escuela primaria? La escuela primaria, bueno, yo agradezco mucho a mi formación, mi escuela primaria la hice en el colegio alemán de Rosario. Ah, bueno. Donde aprendí siendo una persona con nombre y apellido a la que conocían a la familia, a la que le decían qué tal tu mamá, cómo va el embarazo de tu segundo hermanito. Qué lindo eso. Y cosas por el estilo. Qué lindo el auto que te compraste. O sea, la escuela, la maestra, la directora nos conocía a cada uno de nosotros. Después la secundaria, como el colegio alemán no tenía primaria, lo hice en el normal 1 de Rosario, que para esa época quienes no habían hecho la primaria en el normal 1 era una escuela pública, muy exigente, y donde vos eras un apellido. Te decían señorita tal, pase al pizarrón y no te conocían para nada y te evaluaban muy fríamente. Y tengo que agradecer a las dos cosas realmente porque me siento con una formación muy sólida con lo que fue la disciplina y la ternura de los primeros años de la escuela primaria. Qué lindo. La exigencia de una escuela pública muy buena de la que me siento orgullosa a pesar de las cosas que a veces se escuchan es lo mismo que la universidad pública en la que crucé después la carrera de ciencias agrarios. Ah, ¿la universidad pública en dónde? ¿En la universidad? En la Universidad Nacional de Rosario. De Rosario. Egresada de la universidad pública. Bien, ¿recordás algún profesor o profesora de la enseñanza media? Francamente, la que primero recuerdo y que recordé toda mi vida por una anécdota muy simpática fue a mi profesora de botánica de primer año. No creo que viva porque era una persona muy mayor en la época pero por las dudas se llamaba la señorita Bañera. Un nombre bastante sugerente a la que todos le tenían miedo. Te recuerdo saliendo de una escuela donde vos estabas tan contenido entrar a una escuela pública así te decía no, cuidado que esa profesora es terrible. Yo ya le tenía un miedo de entrada nomás. Entonces la primera lección de botánica que tuve me la acordé toda la vida fue la flor de la arveja que para colmo cometí el error en tanto nervio que tenía ya escribía arveja con B larga todavía me acuerdo. Bueno, la arveja no creo que haya sido por esa lección pero de ahí en adelante me marcó mi vida porque bueno terminé especializándome en eso y queriéndola mucho realmente a la arveja. Bueno, ¿cómo surge tu empresa Ingrid? Mi empresa nuestra empresa arrancó por ahí por el año nuestra vocación la ley de trabajo arrancó por el año la década del 80 por aquel entonces todos los que nos graduábamos de agronomía buscábamos alguna actividad relacionada con la soja porque 80 y pico arrancó todo lo que después se convirtió en el boom de la soja y ahora ya está digamos presentando algunos vicios y alguna decadencia pero acompañamos toda la toda la etapa y por aquella época empezaba y todos nuestros colegas se dedicaban alguno a semillas de soja otro a agroquímicos para soja usos de soja y nosotros dijimos escucha, no está bueno que todo el mundo se dedique a hacer solamente soja habría que hacer un esfuerzo por diversificar un poco la ocupación la dedicación diciendo que Rogelio él siempre dice yo nací entre dos surcos de lentejas se conocía ya se había interiorizado en lo que es el cultivo de legumbres de invierno entonces dijimos bueno vamos a empezar con esto de las legumbres de invierno nuestra primera experiencia no fue buena como suele suceder la vida te dice a ver si realmente te gusta lo que vas a hacer entonces te la hace difícil al principio y nos la hizo realmente difícil esa primera campaña fue muy complicada no fue muy mal el clima no ayudó para nada como no está ayudando en esta pero como en aquella época la tecnología tampoco ayudaba cuando era malo era peor de lo que es ahora pero insistimos nos puso prueba le dijimos que sí realmente lo queremos aunque no nos vaya bien y empezamos a avanzar y no fue bastante conseguimos un volumen de producción interesante que ya lo teníamos aquí en vendérselo acá dijimos bueno hemos entusiasmado a toda la gente ahora tenemos que darle tenemos que darle curso de lo que ellos produjeron porque aceptaron nuestra sugerencia bueno ¿cómo hacemos? acá no hay nadie más a quien vendérsela pusimos a la familia arriba de un vehículo y fuimos a los países limítrofes a tratar de encontrar rastros de algún usuario de estos productos o venderle al mundo exactamente al mundo primero en auto básicamente después en avión pero primero en auto y bueno sí como el que busca encuentra encontramos encontramos a clientes establecemos relaciones muy buenas muy fuertes muy sinceras con algunos de oportunidad con otros pero bueno eso nos permitió crecer e ir avanzando después ya no eran solamente legumbres sino que eran otros cultivos especiales y poquito a poco convirtiendo en lo que es ahora nuestra actividad si es una empresa familiar si se dedica a lo que es la producción de cultivos especiales sobre todo pero también en general la producción agrícola porque somos eso somos ingenieros agrónomos combinamos también con un poco de ganadería y nos ocupamos de la comercialización porque como aprendimos al principio está bueno producir pero tenés que saber qué vas a hacer con eso correcto y entonces vamos la oportunidad de presentar a uno de tus hijos a Pedro que está al frente del comercio exterior ¿qué tal Pedro? ¿cómo estás? ¿cómo estás Jorge? sí como decís estoy abocado a la parte del comercio exterior es una parte bastante fundamental en lo que es tanto del mercado para la generación de divisas del país como para también un bastión bastante fundamental de la compañía no obstante eso la empresa también hace una parte del mercado doméstico pero más que nada está abocada a la parte del comercio exterior en su inicio fue una búsqueda como para colocar sobrante de producción propia que teníamos en estos momentos la demanda sobrepasa bastante a lo que es la oferta que podemos originar vendiendo lo que es la producción de la zona de producción principalmente en el norte del país donde se produce mucho poroto poroto-mum poroto-negro poroto-alubia estamos atendiendo mucho lo que es el mercado para el sudeste estamos manejando también garbanzos para el mercado Vietnam Pakistán Malasia poroto-alubia 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 que vendemos nosotros la arveja en Teja las arvejas principales se comercializan con mercados que son limítrofes el país es limítrofes principalmente Brasil que es el país que tiene más cantidad de habitantes y el consumo es bastante más grande y es más importante la pregunta que te hago es es más importante venderle acá vender en Latinoamérica que venderle a China por ejemplo no es competitivo China con respecto a los precios que está teniendo bueno Pedro muchas gracias vamos a seguramente Ingrid nos va a ampliar esto que estás diciendo con respecto a la pregunta sobre China como un mercado destinatario lo que Pedro les estaba comentando es que China sí es un país que compra y compra mucho por eso es un buen cliente pero a precios muy bajos porque todo el mundo lo quiere vender con lo cual hay que ser muy eficiente y hay que conformarse a veces con valores más bajos se le puede vender y se le puede vender mucho en cambio en países limítrofes la relación es mucho más estrecha hay menos competencia y podemos vender en mejor condición no hay que dejar de nada no hay que decir que no se puede decir que vender a China no sea interesante todo lo contrario es muy interesante y es muy bueno poder venderle de hecho lograr la habilitación fitosanitaria para vender ardejas a China es un logro importantísimo eso lo que tenemos que aprender a producir en mejores condiciones de manera más competitiva entonces vamos a poder vender y mucho muy bueno esto bueno Lucía ¿cuál es tu labor en la empresa y desde cuándo? yo hace aproximadamente 5 años que estoy trabajando en la empresa estoy en la parte de auditoría general o sea en realidad lo que yo hago principalmente es ver que todo funcione correctamente dentro de la empresa estar con los chicos en la parte de recursos humanos ayudarlos en los que les hace falta ¿me han dicho que estás estudiando abogacía? sí estoy por terminar mi carrera abogacía ah por terminar mirá vos o sea que trabajás y estudiás sí trabajo y estudio intento cumplir con las dos cosas ahora con esto de la pandemia se me hace un poco más fácil dado que que bueno que puedo estudiar y estar en mi casa y dedicarle un poco más de tiempo a eso ¿estás de novio? sí estoy de novio ¿cómo se llama tu novio? Franco Macelani ¿y Franco qué hace? porque fuera de cámara me dijiste que tienen 11 años de novio sí tenemos 11 años de novio Franco se dedicó hasta hace 3 años a la producción agraria luego bueno ahora se está dedicando al proceso y al envasado de legumbres que bueno es un valor agregado también a la mercadería que nosotros producimos qué bien bueno muchas gracias linda por haberte prestado a este reportaje de todo corazón muchas gracias a lo mejor para vos para vos y para Franco y hasta la próxima esperemos que haya otra vez bueno cómo no eso va a depender de vos que sos una directiva de la empresa con muchísimo gusto muchas gracias bueno Ingrid la tecnología es muy importante Ingrid tú lo sabes la empresa lo tiene pero también sin el factor humano es difícil ¿no? exactamente la tecnología es una herramienta digamos el conductor es el factor humano ¿cuánta gente te acompaña en la empresa Ingrid? en la empresa hoy día tenemos debemos tener 15 o 20 personas acá en la parte administrativa y unas entre 30 y 50 personas en la parte operativa y lo más interesante es que cuando nosotros que yo te contaba al principio de lo que es una es una empresa familiar no porque seamos casualmente los tres somos de la misma familia pero todo el resto del equipo que trabaja con nosotros es familia en el sentido en que se ha criado con nosotros en su profesión a la hora de decidir como empresa convocar a un nuevo personal muchas empresas buscan talentos digamos una persona que tiene trayectoria que tenga experiencia la mayoría de las personas que trabajan con nosotros son de acá del pueblo son de la zona y empezaron a trabajar con nosotros como primer trabajo y empezaron a formarse desde la nada misma como persona productiva y ahí es donde vemos donde decimos con autoridad que es una empresa familiar realmente porque los tomamos como si fueran de la propia familia o sea nos ocupamos los acompañamos en toda su formación desde el principio que bueno nosotros eso tiene un gran valor por supuesto en este programa en nuestro programa donde vas a estar y donde estás va a aparecer un amigo mío que se llama René Favaloro saludándome y él decía que hay que reemplazar el yo por el nosotros esto en una empresa ni hablar donde tus proveedores tus clientes tus compañeros de labor deben ser todo uno ¿no es así? eso es lo que me has querido decir Ingrid exactamente vos me preguntabas al principio que me aportaron mis padres bueno mi papá yo lo admiraba mucho por eso realmente él tenía muy claro el nosotros antes que o sea el yo y el nosotros era la misma cosa el yo solo no existe el yo y el nosotros era la misma cosa él era muy consciente de las necesidades del otro a mí de chiquita hasta me parecía raro pero digo escucha es necesario pensar ser tan considerado con el otro y sí realmente es así esa es la clave y esa es una de las enseñanzas que me dijo mi padre qué linda palabra para el cierre por el momento Ingrid te envío un abrazo con mi corazón y con mi mente Dios lo permita Jesús Moisés Buda el sol y las estrellas que podamos conocernos y darte un abrazo a vos y a tu esposo por lo que significa esta empresa para el rinconcito donde se encuentra y para lo que necesita el país así que muchas gracias de todo corazón gracias a vos Jorge por interesarte de nosotros y a tus órdenes nos vamos a ir atención país con imágenes de una empresa modelo por seguir atención país la empresa Ronald es la rama agroexportadora de un grupo de firmas que desarrollan diferentes actividades relacionadas con el agro en la Argentina la historia de la compañía comienza en el corazón de la pampa húmeda gracias al trabajo de productores agropecuarios descendientes de inmigrantes europeos afincados en los campos cercanos al puerto de Rosario en la actualidad Ronald se desenvuelve en la actividad agrícola produciendo granos secos para consumo humano o forraje además de condimentos y semillas Ronald produce en campos propios y en sociedad con terceros aplicando tecnología moderna innovando y marcando tendencia en el cultivo de granos especiales la empresa ofrece productos naturales en diferentes presentaciones legumbres secas como arvejas lentejas porotos y garbanzos granos para snacks popcorn y maíz pisingayo cereales y oleaginosas como trigo maíz sorgo y soja en el apartado especias coriandro y mostaza y produce otros granos como mijo alpiste lino colza y chía además comercializa subproductos como partidos quebrados sémolas y harinas así también produce forrajes su red de plantas procesadoras propias y contratadas atiende las necesidades de acondicionamiento de su producción en cada una de sus tareas el respeto por el medio ambiente y las buenas prácticas son guías fundamentales para sus decisiones la firma abastece al mercado interno y externo con materias primas propias y de terceros su departamento de comercialización y logística se encuentra orientado a establecer un fuerte vínculo tanto con sus clientes como con sus proveedores por eso está atento a satisfacer las necesidades que demanda el mercado además tiene a cargo el sistema de acopio y distribución de sus productos por su parte su departamento de comercio exterior está abocado a la exportación su principal objetivo es el mantenimiento y la captación de clientes a nivel global sus miembros buscan consolidar y expandir la internacionalización diagramando la relación con los clientes y las estrategias de negociación y ventas Ronald una empresa real y orgullosa biglienzone empresa multinacional de raíces italianas desde 1924 provee servicios de inspección control y certificación a toda la cadena de distribución del sector agroindustrial sus servicios están certificados con las normas ISO y acreditados por organismos internacionales como IFIA GAFTA y FOSFA Transporte Cuco desde Santa Fe logística y distribución al país Esto seguro no lo viste nunca y un fungicida con estos resultados tampoco Carboxamida diseñada para el control de rollas por más de 35 días aumento en el control de mancha amarilla y septoria excelente relación costo-beneficio el ATUS hace lo hizo Agroquímica Uranga 30 años de experiencia en la comercialización de insumos y fertilizantes para la explotación agropecuaria producción y transporte de cargas de granos y fertilizantes asesoramiento a sus clientes a cargo de personal capacitado Agroquímica Uranga Servicios Agroviales y Norberto Buanomeli asociados construcciones civiles y viales canalizaciones alquiler de máquinas viales cabas habilitadas a nivel provincial ejecución de trabajos en todo el país 30 años de experiencia Servicios Agroviales y Norberto Buanomeli asociados Bueno Jorge antes que nada un saludo nos conocemos hace ya mucho tiempo y yo siempre destaco la tarea que tú realizas en la televisión Muchísimas gracias José Luis por presentar este reportaje ¿Cómo estás amigo? ¿Qué tal? Bueno gracias a ustedes por contactarnos y bueno a la distancia pero cerca cerca más cerca que nunca claro que sí Decime José Luis ¿Dónde naciste? En Morón Partido Morón Buenos Aires hijo de italianos Hijo de italianos Los italianos como le decimos a los italianos tanos queridos que nos dieron ejemplos de laboriosidad y de familia esos tanos queridos ¿Y cómo se llaman? ¿Tus padres viven? No, mi papá no vive en Roque Roque y María Viven los dos en tu corazón Totalmente ¿Y Roque qué hacía? Y Roque dejó Italia con muy poquitos años se casó con mi mamá tuvieron un hijo en Italia que es mi hermano mayor y se vino en el año 50 solo primero como muchos y mi mamá vino con mi hermano dos años después o sea que estuvieron dos años con cartas ¿no? Y el día el día que llegó mi mamá siempre recordaba que el día que llegó había justo fallecido Eva Perón así que tiene 52 años 52 así que bueno con mucho esfuerzo inmigrantes gente que dejó sus sus hermanos en muchos casos y no los volvieron a ver nunca más la verdad que eso sí que han han sido destierros y bueno formando una familia de cuatro hermanos y bueno acá estamos los viejos tanos queridos y con mucha gente que puso el hombro para este país realmente no tengo ninguna duda tanos queridos que reitero nos dieron un ejemplo de laboriosidad y familia totalmente ¿dónde hiciste la escuela primaria José Luis? rapidito en Cristo Obrero en Cristo Obrero la escuela de Morón después estudié en el MAUS en una primera etapa yo soy técnico industrial técnico en el MAUS de Palomar y después hice cuarto quinto y sexto especialidad en el San Judas Tadeo de Ituzangó después estudié ingeniería electromecánica en la Universidad de Morón que me recibí me costó mucho muchísimo muchísimo porque ya estaba en una empresa que viajaba que tenía digamos a medida que uno va creciendo y va aceptando desafíos laborales bueno una carrera tan larga como la mía que era de siete años en aquella época me costó realmente me costó y siempre lo cuento como anécdota es el día de hoy que a veces tengo algún sueño que le falta alguna materia que no me puedo recibir porque realmente me costó me costó mucho y lo hice con mucho esfuerzo así que después me casé me casé tengo una hermosa familia con tres hijos y ya después con la llegada de la segunda hija tomé la decisión de hacer una maestría en la UCA en la Universidad Católica una MBA de dos años también me costó mucho pero son de las cosas que más disfruté de mi vida por el ámbito de estudio y cómo disfruté esos dos años porque ya no los veía como una carga a veces uno en el ámbito tanto escolar o del secundario y también a veces en la universidad uno a veces hay materias que se las quiere sacar encima así sea con un cuatro rasposo como decimos o decíamos el envié y lo disfruté de una manera terrible y si me podía sacar un once se me lo sacaba y cada cosa que aprendía lo hice con mucho cariño así que siempre lo disfruté y si fuera el día de hoy seguiría estudiando si tendría tiempo porque realmente me encanta tu compañera ¿cómo se llama? Sonia Sonia Mirna este hace ya más de 20 años que estamos casados vamos a cumplir yo cumplimos 22 años este año así que una hermosa familia un ejemplo de Rocky María y dime ¿y tus hijos? mis hijos tengo tres chicos Matías de 21 años Candela de 17 y Cami de 13 añitos que lindo bien vos pasás por distintas empresas algunas muy importantes del país pero hace 10 12 años estás aquí en Plac una empresa que tengo entendido cortito quisiera que me digas porque vamos a ver un documental tiene una historia de creatividad de ingenio de esfuerzos de inversiones interesantes de agudización del ingenio o no totalmente yo estoy en la compañía desde abril 2011 donde yo siempre digo que las empresas con las que trabajé anteriormente siempre tengo el mejor de los recuerdos en todas las compañías me ha ido muy bien pero en esta empresa comprendí primero lo que es el esfuerzo de trabajar en una empresa nacional yo hasta ese momento estaba en empresas multinacionales pero en Plac entendí lo que era el esfuerzo de fabricar en el país con todo lo que uno entiende del mercado o sea a la circunstancia del mercado que sabemos que el mercado agrícola es un mercado de vaivenes en la Argentina especialmente se le da el esfuerzo de estar en una empresa que tenía 400 empleados más 100 empleados en Brasil y sufrir el flujo del ingreso semanal o mensual o sea el flujo de los ingresos pagar los salarios a fin de mes pagar a los proveedores de golpe que se caigan los créditos de los bancos donde hay créditos pendientes de cobro pero darse vuelta y seguir produciendo y apostando al país y la verdad que fue una experiencia y es una experiencia hermosa porque no solo comprendí ese ese esfuerzo y lo que significaba día a día abrir un negocio con con 400 personas trabajando y teniendo que generar ingresos sino también la innovación y el desarrollo puesto en el ADN de esta empresa que es una empresa que ya tiene más de 45 años cumpliéndose 45 años en nuestro mercado a través de su fundador Juan Carlos Pla trabajé mucho con Miguel Ángel con su hijo es una empresa que constantemente está de cara al futuro buscando en qué diferenciarse de la competencia y cómo seguir aportando valor a sus clientes no solo en pulverización en siembra y en fertilización donde queremos ser líderes en lo que llamamos hoy el concepto interno ciclo en tierra o sea Pla no solo quiere ser líder en pulverización sino también líder en todas aquellas actividades que denotan el momento que la semilla toca el suelo hasta que esta es cosechada que son las etapas de más impacto en costos más impacto en productividad que es pulverización siembra y fertilización eso internamente lo llamamos ciclo en tierra y cada cosa que nuestros clientes vean de aquí para adelante apuntan a cómo generamos valor desarrollo y innovación en todas las etapas de estos productos que como te decía anteriormente son los que más impactan en materia de costos y en productividad para el producto de la Argentina y este accionar hizo que una multinacional desde hace dos años invierta y esté con ustedes totalmente Jorge como siempre decíamos en Pla queríamos competir con el mundo queríamos parecernos a la mejor empresa del mundo y cómo será que nos parecimos tanto que un buen día ellos decidieron hacer una inversión importante en el país se van a cumplir dos años de ese momento acá en el mes de septiembre y que la empresa número uno del mundo John Deere con la mayor cantidad de empleados y facturación mundial y en todos los segmentos de mercado que se haya fijado en nuestro país y en Pla como una inversión tan importante para nosotros nos llenó de orgullo y han sido dos años de integración muy potentes y muy poderosos porque no solo hemos logrado seguir apostando innovación y desarrollo sino también a incorporar nuevos productos a incorporar motores John Deere en nuestras pulverizadoras agricultura de precisión John Deere cuerpo de siembra John Deere en nuestras sembradoras el cuerpo de siembra que siembra más del 60% del maíz americano hoy está presente en nuestros productos y todo lo que John Deere nos trae en materia de capacidad financiera aporte y desarrollo en postventa y en repuestos y en lo que son los procesos de calidad que hacen que nuestra empresa digamos se potencie como decimos internamente hoy uno más uno es tres el ingenio e innovación de una empresa nacional ahora con el soporte adicional de la número uno del mundo que realmente nos ha potenciado en los últimos dos años trabajando en conjunto las empresas el comercio la agroindustria el oficialismo los políticos la oposición la ciencia los ingenieros como vos los vendedores como vos para que el país crezca definitivamente un gran abrazo amigo Jorge permítime antes de despedirme nosotros en cada presentación virtual que estamos haciendo que son muchas porque también hemos reinventado en estos seis meses no nos olvidamos y de hecho tenemos un video que se lo mostramos a nuestros clientes que es de agradecimiento nosotros estamos si hay una actividad esencial que ha trabajado desde el primer día no ha bajado los brazos ha trabajado en momentos inclusive desprotegida de algunas cuestiones de mercado ha sido el productor el contratista argentino y como siempre decimos nosotros nuestra palabra de agradecimiento desde PLA a todos ellos al personal de las concesionarias de postventa a toda la gente que ha intentado no solo que esta cadena de valor no se detenga sino que siga trayendo alimentos a nuestras a nuestras casas y generar dólares para nuestro país o sea que desde PLA de las 500 personas que formamos parte de Argentina y Brasil y de todo el grupo John Deere agradecer a nuestros clientes y eso realmente lo decimos en cada oportunidad que tenemos porque es algo que lo sentimos y lo queremos expresar bueno querido ingeniero argentino querido Tano en principio te saludo con el corazón y con la mente espero conocerte con el corazón y poderte dar un abrazo cuando pase esta situación que estamos viendo todos los argentinos ahora atención país vamos a conocer tu empresa el grupo PLA conforma un conjunto de empresas dedicadas a la producción de maquinaria implementos y servicios relacionados al agro se trata del resultado de la evolución comercial y productiva de una firma familiar que gracias al ímpetu innovador que la caracteriza dejó marcas en la historia moderna de la agricultura nacional empleando tecnología nunca antes utilizada la investigación la creatividad y la curiosidad le permitieron imponer su sello en toda su gama de productos hoy PLA desarrolla soluciones tecnológicas innovadoras de calidad y gran rendimiento para las necesidades del campo actual la empresa cuenta con una planta productiva en las rosas provincia de Santa Fe allí fabrica pulverizadoras SIA y MAP3 sembradoras fertilizadoras y pulverizadoras de arrastre gracias a la apertura de Plado Brasil su maquinaria tiene una presencia privilegiada en una de las economías más importantes del mundo su política internacional se mantiene también a través de alianzas con empresas multinacionales junto a las cuales desarrolla tecnología asimismo la calidad de sus productos y servicios le permiten exportar a países y mercados líderes de los cuatro continentes como Australia Sudáfrica países de Europa del Este y México con el objetivo de implementar una integración de los departamentos que sea cada vez más eficiente la firma cuenta con un sistema de gestión de servicios que eleva su calidad como empresa genera un feedback superior con sus clientes y le permite dar respuestas concretas ágiles efectivas y transparentes a cada una de las necesidades que se les presentan a sus usuarios en este 2020 PLA celebra 45 años de historia a lo largo de su vida la compañía ha liderado el mercado argentino y latinoamericano porque fue y es una firma pionera en diversos desarrollos PLA es mayor productividad seguridad y sustentabilidad para un control total de su trabajo PLA te permite optimizar tiempos y recursos da solución a tus problemas es tecnología que te potencia PLA es el valor de crecer juntos Industrias Agropartistas Noettinger Empresa dedicada a la fabricación de estructuras metálicas autopartes agropartes cabinas agrícolas y maquinarias agrícolas calidad certificada Industrias Agropartistas Noettinger saludada a la empresa PLA en su aniversario número 45 Orgullosos de representar a PLA hace más de 20 años en la historia de la agricultura argentina Juntos sembramos confianza innovación y tecnología comercialización de sembradoras y pulverizadoras repuestos oficiales servicio de postventa y un gran capital humano trabajando para vos PLA en Córdoba y en Tucumán es Cefar Martín Copa 70 años a la vanguardia produciendo calidad y soluciones para la industria maquinaria de última generación personal altamente calificado producción de gran complejidad compromiso con el cuidado del medio ambiente y la responsabilidad social Martín Copa felicita a PLA por sus 45 años de historia Martín Copa ArgenCert somos pioneros en servicios internacionales de certificación para la agricultura orgánica la agricultura sostenible la inocuidad y la calidad agroalimentaria garantizamos la calidad de un producto desde su origen certificando tanto la producción primaria como la elaboración nuestras acreditaciones y avales internacionales le permiten a nuestros clientes colocar sus productos en los mercados más exigentes en todo el mundo somos ArgenCert filial argentina del grupo Ecosert cuidar el agua nos asegura el futuro es un mensaje de la Federación Nacional de Trabajadores de Obras Sanitarias Fentos no dejes pasar de largo lo que te hace bien es mar de las pampas cabañas Lemú te espera todo el año con todas las medidas de seguridad e higiene que requiere la situación actual hace tu reserva telefónicamente o en nuestra web cabañas Lemú 100% naturaleza lo mejor de estar en tu casa es sentirnos parte de tu familia acompañarte en muchos de tus momentos en la cocina conquistando nuevos horizontes y en la mesa alimentando los corazones hoy nos vemos desde lejos pero nos acercan algunas sonrisas gracias por abrirnos la puerta vos y nosotros sabemos que vamos a seguir juntos porque entre todos todo es posible Coto yo te conozco Amigas, amigos muchísimas gracias por haber compartido este tiempo con nosotros un tiempo que siempre pretende ser alentador positivo en la medida que sepamos y podamos hacerlo por eso te espero todas las semanas aquí en esta señal muchísimas gracias y hasta la semana que viene entonces si Dios así lo permite chao que viene